Hola amigos, hoy les quiero explicar las preposiciones in, on, at muchas personas me han escrito que cuando traducen estas tres palabras el resultado siempre es en entonces, en inglés tenemos que ser muy precisos cuando vayamos a expresar algo puntualmente tendríamos que tener dos grupos, en el lado izquierdo, location, en el lado derecho, time para preparar las dos preposiciones, concentrémonos en location, si yo les quiero expresar en donde vivo yo y les digo, I live in Colombia, ¿podrían llegar a mi casa? definitivamente no, porque es muy grande entonces, in, en cuanto lugar grande o general, estaría para países, ciudades, barrios where do you live? I live in the downtown, ¿podrían llegar a mi casa? no, no la siguiente preposición en cuanto a location es on, on la vamos a utilizar para el nombre de las calles por ejemplo, pedimos un taxi y le decimos al señor, quiero ir a carrera séptima con calle 26 where do you want to go? and sir, I would like to go to meet my friend on carrera séptima, on calle 26 finalmente, at es para los lugares más específicos, como por ejemplo where are you? I'm at carrera séptima, número 1923 otro ejemplo es para los lugares específicos, locaciones específicas, como por ejemplo hey, would you like to go to the mall with us? no, I can't right now, but I'll meet you at the mall in the afternoon ahora nos vamos a concentrar en las preposiciones de tiempo seguimos la misma analogía, lo más grande va a ser seguimos, años, meses y también la expresión in two weeks, es decir que in la diríamos in two weeks, in two thousand and eleven, in february ahora tenemos on para las fechas y at para la hora on, también podríamos decir expresiones como on my birthday, I had fun o on the weekend, it was great recuerden, si tienen más dudas de cualquier tema de inglés con gusto haremos un video para explicarlos síganos en nuestras redes sociales y sigan expandiendo sus fronteras con links